El DOSCAR, el WOW, el Starcraft... Todo lo subió el hombre que en su día se autoproclamó Youtuber Skiteswalker Mas sus últimos vídeos cambiaron drásticamente Mi contenido... También hablaré de One Piece Ojalá lo disfrutéis todos los seguidores Y todos los followers se suscribieron y dieron like Y así comenzó la review del capítulo Muy buenas a todos y bienvenidos a lo que esperamos más esta semana One Piece ya tenemos Oda ya ha acabado de escribir el capítulo 1010 Cómo avanza el tiempo con One Piece la verdad Y estamos en uno de los capítulos más épicos que hemos visto últimamente Y eso que están siendo muy muy buenos Y se titula Haki del Rey Haki Conqueror Haki Y veremos ahora por qué es Ya que para mí One Piece ha dado una evolución Ni ha pasado a estar más complejo Pero está muy muy chulo Y lo veremos ahora Y es que recordamos que el final del capítulo pasado Pues era con dos, digamos, Supernova luchando contra los Yonko Para intentar separarlos y poder derrotarlos Pues peleando de uno en uno Y vemos a Big Mom caer Y Zeus, pues que es un vago No le va a salvar Y Zoro está destruyendo a Prometheus como loco Para que no se pueda regenerar Y no vaya a por él Vemos que el que está flipando con eso es Lou Porque dice Después de recibir ese mega ataque Con toda la pelea que hemos tenido No me sorprendería si Zoro estuviera con todos los huesos rotos Y ahí destruyéndolo Total Que vemos que Kaido pues Toto no es Aunque sea muy fuerte Yo veo que Piensa que sí tendría problemas contra estos cinco Y decide entonces que va a ir pues A por Zoro para poder salvar a Prometheus Y que Lin Lin o Big Mom no caiga Y cuando va a por él Pues Lou Se te transporta Cambiando su posición con la de Zoro Y obviamente pues No justo en el mismo sitio Si no se llevaría un tortazo Pues De los De los más fuertes que hay Todo lo que veis probablemente Y vemos que le hacen un Injection Shot Justo aquí al cuello Como me van a atacar estas preciosas ninfas A mi dentro de nada Pues por ahora parece que no Pero vemos que Sí que recibe daño O sea que sí que están haciendo Dándole daño a Kaido Aunque no sea Gran cosa Y vemos que después Con una nueva habilidad Cortinas Pues Logra Esquivar el ataque de Kaido Y vemos mientras tanto que Pues Por culpa O gracias a que Loa Intercambia posiciones con Zoro Para defenderse el ataque de Kaido Pues Prometheus ya se dirige A salvar a Big Mom Y bueno Pues al final han logrado lo que querían Que era separar Los dos Yonko Pero pues Zoro pues Piensa que podrían haber acabado con Big Mom Si hubiera caído al mar Aunque Ya hemos visto como Que pasó la última vez que Big Mom cayó al mar No sé yo si habría muerto Pero la cosa es que bueno Loa no quiere pérdidas así De ninguno de los compañeros Y así han logrado separar a los Yonko Que es lo que querían Y parece que Kid y Killer son los que se van a encargar de Big Mom Y son básicamente los que van a por ella Van bajando de la cima de Onigashima Y mientras tanto pues están Luffy, Loa y Zoro Para enfrentarse a Kaido Vemos que Prometheus pues ha logrado salvar justo a tiempo a Big Mom Y están ahí pues ganándose en Zeus Que bueno tiene una cara muy amable Muy bonita la verdad Pero que básicamente siempre está dando los problemas Y mientras tanto vemos Bueno a Kid y Killer bajando hacia estos Y hay algo raro que pasa en las nubes Y es que Zeus le pregunta a Mama A ver si puede hacer algo Y yo pienso que puede ser un ataque de este Que haya preparado ahí algo potente Por eso vemos a Kid y Killer Así pues un poco sorprendidos con lo que hay Y vemos que a causa del ataque de Kaido En el anterior capítulo Sobre Luffy Pues este está como cuando pelearon En su día y Luffy ha acabado derrotado Está inconsciente con los ojos en blanco Pero dice Kaido Que siempre le está mirando Pues con una mirada amenazante Una mirada amenazadora Y vemos ahora el momento Para mí uno de los momentos Es que tiene momentazos este capítulo Pero vamos El momento de Zoro del capítulo Si ya no estaba quedando top Nivel Yonko parando los ataques Asustando a mis ninfas Con solo mencionar Zoro Se asustan ya habéis visto O visto no pero he escuchado si Y va y se saca un Ashura Le dice a Lou que va a ser el último ataque Que puede hacer Ya que bueno Kaido estaba diciendo que iba a acabar con Luffy Y ya sabemos como es Zoro Que no va a permitir que nadie toque a su capitán Y se saca un Ashura del copón Y corta a Kaido Pero de una manera bestial Dejándole incluso una cicatriz Ese es el máximo por ahora de Zoro Y vemos que se va a quedar ya sin fuerzas Y cae pues derrotado Y cuando esto pasa Pues Kaido va a ir A destrozar a Zoro Y a Lou también Y usa el ataque de Thunder Backwag Que creo que usó con Luffy Y parece que Zoro y Lou Pues son alcanzados por este No creo que los vaya a derrotar ahí Pero es que aquí hay un cambio de torna Es un cambio En la dinámica que teníamos en la batalla Se puede decir Y es que básicamente Cuando estos ya están en el suelo Que parecen derrotados Kaido les dice que si se hubieran unido a él Pues habrían dominado el mundo Porque claro Una bestia como Kaido Con estos como subordinados Serían realmente imparables Pero es que entonces Aparece Luffy Que es la razón Por la que todos seguimos Apegados a esta serie Nuestro capitán Y es que básicamente le dice Que como se va a unir a ellos Si es que es tonto Le diréis que eres tonto Y que los samurai son sus amigos Y que les va a ayudar Y básicamente le vamos hablando Sobre el haki del conquistador El haki del rey Como queréis llamarle Y básicamente está escuchando Rememorando la explicación de Hyogoro Y de como puede usar este haki Que al final Es lo que pasa siempre con estos Temas del haki Y es que el haki Cuando más florece O cuando más posibilidades hay De que salga Es cuando estamos en una situación límite Vamos pues Pelando contra Katakuri Cuando obtuvo pues Ese haki superior De observación Pues estaba en una situación límite En la que necesitaba sacar más Y es donde lo saca Y esta pues es una situación perfecta Para sacar algo más Pues de su conquistador de haki De conquistador del rey Y con eso Se me ha olvidado decir Que es que el ataque de Zoro Aunque él no se haya dado cuenta Va con haki del rey O sea que ya es 100% seguro que Zoro lo tenía Es algo que Se me ha pasado momentáneamente Al hablar otra vez Del haki aquí con Luffy Lo he recordado Porque es que básicamente Todos pensábamos que lo tendría El segundo de la tripulación Del rey de los piratas Lo tiene que tener Si o si Y claro Por eso es capaz de herir A Kaido De hacerle tanto daño De llegar a hacerle daño Como para dejarle una cicatriz Pero bueno Seguimos con el tema de Luffy Y demás Que básicamente Está hablando Del haki del rey Y de que ahora entiende Como le pudo derrotarla otra vez A Luffy La primera vez que se enfrentaron Y es que básicamente Si tú puedes Digamos Usar tu brazo Con haki Pues de armamento Digamos Pues Si en vez de embullir tu cuerpo Con ese haki Lo embulleras Con el haki del rey Digamos Pues serías aún más fuerte Y eso es lo que hizo Kaido Y vemos que Kaido va a ir Contra Luffy Pero este Le repele los ataques Usando el haki ya De forma correcta Y sin tocarle Vemos una imagen Que es preciosa Pegándole con la maza Así a Luffy Y Luffy en el aire Con una patada Sin tocar la maza Repeliendo ese ataque La verdad es que es una pasada Y Luffy Después de eso Después de esquivar Contraataca Con un puñetazo terrible A Kaido Que vemos que sale sangre Le hemos despedido Para atrás Y después Le da otro más En todo el careto Con todo esto El que está flipando Es Lowe Porque es que Ni siquiera está haciendo contacto O sea Está usando El haki avanzado De una forma brutal Y vemos que Kaido Cae al suelo Y todo Y aquí va a acabar el capítulo Va a acabar de forma épica Y es que Básicamente Luffy agradece A sus compañeros Por haberle salvado Les dice Que vayan abajo Y descansen Que él se va a encargar De acabar con estos A que si Que se va a encargar De acabar con Kaido Y que no se preocupe Que no va a irse de ahí Hasta que gane En un uno contra uno Sin camiseta La verdad Que podemos sacar de aquí Lo primero Zoro Yo Tenía dudas De Que nivel podía estar Porque obviamente Tiene que ser el mejor espadachín Tiene que ser un peleador Muy poderoso Y tiene que ser Un tipo que pueda enfrentarse A Mihawk de tu a tu Y ganarle Y obviamente Si estaba peleando con Kaido Por algo será Pero es que ha podido parar Un ataque de los dos Yonko a la vez Que probablemente Casi nadie pueda hacerlo Bueno no Casi nadie puede hacerlo Probablemente Shanks y algún otro Así que esté chetaísimo Un almirante tal vez Pero no se Y después Ha podido hacer un corte A Kaido O sea Es brutal Ya El poder Claro que está muy destrozado Pero hemos visto Que tiene el Haki Del rey Y eso ya le da Otra categoría Porque no todo el mundo Lo tiene Yo Si que pensaba Que lo iba a tener Tarde o temprano Que Ser el segundo Del próximo rey De los piratas Y después vamos Con Luffy Y es que yo creo Que ha tenido Una evolución Bastante interesante Porque ha pasado De Yo lo llamaría Una forma más bruta De pelear En el Gear Force O Que vale Que tenía el Snakeman Y demás Que podían ser Unas alternativas Pero es que ahora Está peleando En forma base Contra Kaido Y le está Destrozando A ver Le ha dado un par de leches Buenas Pero es que le está Haciendo daño Realmente O sea No se siente Una distancia Tan colosal Como se notaba antes Y si pudiera Y si pudiera utilizar Esto en sus técnicas Más poderosas Pues igual Sería más fuerte O igual Tal vez ahora No necesite hacerlo Y puede Que el poder De Shang Se resida En este control Absoluto Del Del hack Que pueda tener Un control Tan grande Que sus golpes Sin tocar Ni nada Sean Aún más poderosos Y eso La verdad Lo hace Bastante interesante Veremos Que les espera A Kitty Killer Con Big Man Ya que algo Se trama Con sus nubecitas Pero No creo que vayan A ganar Ahí ese combate Me sorprendería Que Big Man Fuera A acabar derrotada Aquí Y después Yo creo que Luffy Es el protagonista Tiene que demostrar Yo creo que es El momento En el que ella Tiene que ponerse Por encima Que sea Además Teniendo en cuenta Que Oda dice Pues cuando va a acabar Y todo eso No puede ser Que ahora Falle contra Kaido Es el prota Es Luffy Sabemos como es Se ha dominado esto Va a ganar Está claro Tarde o temprano Claro Aquí puede haber Pues que el power up Es muy alto Pero es cierto que En los temas de Haki Es como si Luffy Si tuviera el potencial De tener unos Haki Del copón Lo que pasa Es que no los tiene Del todo desarrollados Y como Se argumenta Que el hecho De que el Haki Florece En los momentos Más duros Pues obviamente Cuando ha luchado Contra Katakuri Pues ha sido Uno de los momentos Más duros En los que Más ha podido subir Entonces Stuffy ya era Alguien muy poderoso Y además Ha estado entrenando Bastante Intanto Controlar todo esto Y con esto Pues se puede quedar Un nivel Más arriba Y puede estar Ahí Con Kaido Entonces Si que a mi me parece Que ha dado Un salto Muy rápido Si vemos La cantidad De capítulos Tal vez no Pero si En este tipo De historia Pues peleo con este Peleo con el otro Es un poco Como los Saiyans Que cuando Cuando le Le revientan Pues Gana Poder También Sino que Lo del Gear Force Y todo el poder Pues era como un poco Cuando Vegeta Y Trunks Están peleando Contra la célula Y Pues Trunks Se cree que es Mucho más fuerte Que este Porque al final Se pone Super Saiyan Pero Hay todo Y total Que al final Así es más lento Y su padre Era listo Y sabía Y por eso No lo hacía Pues aquí también Como que ha encontrado Una forma de pelear Que es más eficiente Obviamente El Gear Force Es una pasada Y todas sus variantes Pero Probablemente El usar el Haki De este nivel Tan avanzado Sea más poderoso Y por lo que parece Pueda mantener Durante más tiempo Y que Cause Menor desgaste En él Yo creo que puede ser así Ahora si se cansa Con eso Pues ya es como Pero claro Si usa el Gear Force Y luego tiene que estar Diez minutos parado En una batalla real Pues no le sirve A no ser que sea Que va a acabar con eso Que ya digo Es muy muy poderoso Pero El usar este tipo De Haki Pues Con el Haki del Rey O como sea Con esta Como el que tenía Raelic O otros personajes top Pues yo creo que Puede mantenerlo Durante más tiempo Y el tener un control Bueno de eso Le hará desgastarse menos Y poder tener Peleas más largas Y mantenerse ahí En combate No sé lo que pensáis Lo que sea Me dejáis en comentarios No sé si se me ha olvidado algo Pero la verdad Estaba todo emocionado Con el capítulo Porque O sea De verdad Piensas en todo lo que ha pasado Aquí en One Piece De donde Han salido Donde están Como han Peleado ya Contra Jongos O sea Hace nada Estaba volviendo a verme La serie Y lo veías pelear Contra Arlong Y demás Y ahora Está peleando Contra Kaido Y Pues nada Lo que sea Me lo comentáis Y La semana que viene Si que no hay capítulo Pero dentro de dos Pues Que supongo que si habrá Volveremos con el mil once Así que nada Hasta otra Adiós ¡Suscríbete!